El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega de la medalla al mérito san cristóbalense doctor Manuel Velasco Suárez instituida por el ayuntamiento de San Cristóbal al magistrado José Alejandro Luna Ramos como un reconocimiento a su trayectoria y labor. Entregar la medalla al mérito san cristóbalense es honrar la memoria del doctor Manuel Velasco Suárez y promover por supuesto los valores que forjaron su carrera. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación José Alejandro Luna Ramos estudió en nuestra querida escuela de derecho y trabajó arduamente para llegar al lugar donde hoy se encuentra. Sin duda ser presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es tarea sencilla. Requiere entrega, temple, vocación, principios y sobre todo la comprensión de los seres queridos para juntos fortalecerse día a día. Distinguidos integrantes del presidente, saludo a mi familia presente en esta ceremonia. Ustedes son la fuente de mi motivación y agradezco su constante acompañamiento que ha sido apoyo permanente en mi andar. Gracias, primero que nada, por su gentil hospitalidad, pero sobre todo, gracias por propiciar tu nuevo encuentro con la tierra en tu alma. Mi corazón se exalta al hacer memoria, recordar anécdotas, dificultades, en fin, un recorrido con mi vida entera. Los pasos me han traído una y otra vez hasta aquí, al lugar donde sin duda se encuentra mi más grande identidad. En los salones de clase aprendí los principios rectores de funcionamiento de una de las disciplinas sociales por excelencia, donde la convivencia pacífica y armónica es el objetivo principal. ¿Cómo no aprovechar este momento para renumerar a cada una y cada uno de los hijos predilectos de este Estado? Acepto esta presencia, no por mis méritos propios, sino por lo que significa esta ciudad. Los recuerdos, la cercanía y el cariño de mi padre y de mi madre, mis abuelos, padrinos y familia, de las grandes amistades y el profundo gozo, mejor desecho. No dejo en esta tierra más que lo que soy. Mi vida. Muchas gracias. En este evento, el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Francisco José Martínez Pedrero, hizo uso de la palabra. Es para nosotros un honor tener la grata presencia de nuestro gobernador del Estado, Manuel Velasco Cueño, y también de usted, señor Alejandro Luna Ramos. El honorable Cabildo, que me honra en presidir, por acuerdo de Cabildo, ha tenido a bien otorgar la medalla de doctor Manuel Lachá Fueres al mérito de San Cristóbalense, al ciudadano asociado Alejandro Luna Ramos, por sus destacadas aportaciones al servicio y enaltecimiento de San Cristóbal de las Casas, conmemorando el centenario del natalicio del doctor Manuel Velasco Suárez, 1914-2014. Firman el licenciado José Martínez Pedrero, el licenciado municipal de San Cristóbal de las Casas y el licenciado Juan Pablo de las Casas. Reportó para ustedes, Harald Salim. ¡Gracias!